¡Adiós, bueno, vamos! 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 ¡Adiós, bueno! ¡Adiós, bueno, vamos! ¡Adiós, bueno, vamos! ¡Adiós, bueno, vamos! ¡Adiós, bueno, vamos! ¡Adiós, bueno! ¡Adiós, bueno, vamos! 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 ¡Adiós, bueno! ¡Adiós, bueno, vamos! ¡Adiós, bueno! 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 ¡Si quieres favor! ¡Si quieres favor! ¡Si quieres favor! ¡Adiós, rapaz! ¡Bravo a la sub- нев fe hice! ¡Ah! ¡Adiós, amen! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Muchas felicidades a los monjos! ¡Gracias, César! ¡Gracias a su esposa! ¡Gracias a toda la familia! ¡Muchas gracias! ¡Sigan se divertiendo! ¡Se quedan conmigo! ¡Gracias, gracias! ¡Y nosotros los vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Así que en la cara de todos ustedes! ¡Invitamos a los ojos al centro de la física porque van a bailar este tema! ¡Éxito! ¡Éxito de los Juegos de México para todos ustedes! ¡Les enviamos, les mandamos este tema! ¡Se llama y se titula! ¡Seguiré! ¡Siempre estaré a tu lado! ¡Seguiré! ¡A tus brazos seguiré hasta el final! ¡Siempre estaré a tu lado! ¡Pediré a Dios los años! ¡Pediré que al final! ¡Gracias a todos! ¡EsperSE!�colizar! ¡De lo romántico! ¡De los éxitos del juego de México! ¡Hermitamos este tema! ¡Se llama y se titula! ¡Seguiré! ¡Para todos ustedes! ¡Para los ojos en especial! ¡Fuernos aplausos y los escuchen! ¡Viggle! ¡V�et還有! ¡Y le fue! ¡Teñado! Te mirabas Un poco preocupada Tu carita espantada Mirando a la ventana Del sol y la picabas Lo que seguía no es el amor Y a eso estoy Mirando a la ventana Me pregunto y busco mil respuestas Mirando a la ventana Te amaré, siempre te cuidaré De la enfermedad Por esa orgullosa Siempre estaré a tu lado Seguiré más tu paso Seguirás tan fiel Siempre estaré a tu lado Me diré a Dios más Hoy despediré que al final Despedirá el amor En los dos de una eternidad Y con un beso que prometo mirar Siempre te voy a amar Seguirás se llama Y con un beso que prometo mirar Esta noche nos parece que nos veamos Con mucho cariño Este es El Cruz De México 2013 Y al igual que tú Es que no soy, busco mil respuestas Y al igual que tú Te amaré, siempre te cuidaré de la enfermedad con beso y beso siempre estaré a tu lado seguiré tras tus pasos seguiré hasta el final siempre estaré a tu lado pediré años las años pediré que al final de su rúa del amor nos dure una eternidad y con beso te prometo vida siempre estaré a tu lado ahí quedamos tu marido así se ya volteaba me gusta estar ganando múbete así, múbete así 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 ¡Seguro! Móvate así, móvate así, así, así. Que se quiere secar y así, que se quiere sessar y así que se quiere en el suelo a todas las razas de San Pueblo venga a trabajar con los otros muchachos y en el suelo como vale hoy tiene un gramo el ritmo como bonito y en el suelo como vale y en el suelo como vale hay que mirarles que chichar todo lo baila por un día leite el mandato de la mamá baila parece que tengo un tenta casa venga este cuerpo, pañipaca parece que tengo un tenta casa tengo un tenta tengo un tenta casa van a pensar así van a pensar así van a pensar así tengo un tenta tengo un tenta tengo un tenta tengo un tenta casa y 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a ver el frente al cuare! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos bailando! ¡Bailando! Que se vea bonito la rueda ¡Familia Martínez! ¡Es bonito! Y para que se ve de los chibokos todos con las manitas arriba Todo el mundo con las manitas arriba Todo el mundo con las manos arriba ¡Viva que se ve bonito esta noche! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Arriba! 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 ¡En tu lado, compañero! ¡En los más nuevos del Juego de México! ¡Le enviamos este malísimo! ¡Bailamos bonito! ¡Venga! ¡En los más nuevos del Juego de México! 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 ¡A ver, compañero! ¡Dónde está la familia Martínez! ¡Anda, los amigos! ¡Levanten la mano! ¡La mano arriba! ¡Y el sobrero también, compadre! ¡Arriba! 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 ¡Cropa de copa, Héctor! ¡Por ahí! ¡Ya están sacando los pasos prohibidos, compadre! ¡Ya están sacando los pasos prohibidos por ahí! ¡Queremos continuar con este hermoso show! ¡Con este hermoso público! ¡Por ahí otra personita que quiera pasar al centro! ¡Va a sacar los pasos prohibidos! ¡Por ahí, compadre! ¡A ver! ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito, todo bonito por ahí, compadre! ¡A ver esa cervecita que se vea bien arriba! ¿Qué te parece que hacemos desde acá arriba, compadre? ¡Arriba! 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 y 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 contentos esta noche, el grito de la gente que está contenta, a ver comparito, los que no van a ir a trabajar mañana, porque estamos trabajando con puro patrón, ahorita les vamos a mandar el tema de Ahora Soy Jefe para todos ustedes de la Raza de Santiago, la López y Comparito, mis compas, que nos acompañan de San Felipe, mi compa Charqui, para todos ustedes seguimos bailando, seguimos bailando, vengan, y se apotende, 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 bonito, y así se ve la compañera de Raza, comadre, y le alcanza una compañera de eso, eso, y el chile, se apotende, vamos, y así quiere papeles, compadre, esta noche, yo quiero, ya que del ambiente, bien bonito esta noche, compadre, como la gente de Santiago lo sabe hacer, como la gente de aquí de Santiago lo sabe hacer, como a ratito, vámonos con este tema, que se llama El Sudo, porque tengo bailando, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Somos Juegos de México! ¡Y arriba Río Vivo! ¡Ay, ay, ay, papacito! ¡Ay, qué río! ¡Y arriba Río Vivo! ¡Vamos a volar con el nuevo suelo! ¡Vamos a volar! ¡Y alzando con fuego! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Ré! ¡Y arriba Río Vivo! ¡Vamos a volar con el verde! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!